Carla Panini y su actual pareja Américo Garza siguen viviendo una enorme polémica desde hace varios años por la patria potestad de las hijas de la comediante Carla Luna. De hecho, hace algunas semanas salió a la luz la posibilidad de interponer una querella legal por parte de la familia de Carla Luna hacia la lavandera güera. Sin embargo, esto parece que le vale un cacahuate a Carla Panini, pues hace unos momentos presumió el gigantesco, el enorme amor que le tiene a una de sus hijas adoptivas, quienes tristemente quedaron sin mamá después de que Carla Luna partiera de este mundo. Fue en su cuenta de Instagram que Carla Panini felicitó a lo grande a Sara. La pequeña, ya no tan pequeña, está cumpliendo años y Carla Panini no dudó ni un segundo en demostrarle todo su amor. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En su cuenta oficial, Carla Panini subió una serie de fotografías, en las cuales aparece Sara, la hija mayor de Carla Luna y Américo Garza. Con un súper emotivo mensaje, Panini celebró su cumpleaños número 12. Pero algo bastante raro en estas publicaciones es que Carla Panini quiso dejar más que claro que Américo no tiene un perfil de redes sociales. Además de esto, muchísimos internautas señalaron a Panini de simplemente andar promocionándose, asegurando que sus palabras no fueron para nada honestas. En este mensaje, Carla Panini escribió Hoy toqué el turno de felicitar a una de mis reinas, la mayor Sara Preciosa. Tu nombre significa princesa de Dios y eso eres sin duda. Mi niña sabia, madura, prudente, inteligente, amorosa, sociable. Siempre al pendiente de todo. Atenta al corazón de todos y cuidando el alma de cada uno de los que amas. Mi compañera en todo. Mi confidente. Panini quiso hacer énfasis en que Sara nació en su corazón de madre, que ella era una de sus más grandes regalos y a la vez uno de sus más grandes retos. Pero lo bueno viene en la sección de comentarios. Miles y miles de internautas señalaron a Carla Panini, diciendo que este mensaje estuvo lleno de hipocresía. Algunos de los comentarios que escribieron en contra de Carla Panini dicen lo siguiente. Tantas cosas que le hizo a su mamá, que yo dudo que ame sinceramente a las niñas. Si ellos las amaran tanto como dicen, no las llenarían de sentimientos en contra de la familia de su madre. Además, las dejarían ver a sus hermanos. ¡Qué incongruencia! Sara, por supuesto, es hija de Carla Luna y Américo Garza. Sin embargo, ahora que Carla Panini y Américo sostienen un matrimonio, supuestamente Carla Panini la considera como parte de su familia y de su núcleo. Pero a ver, demasiados, demasiados usuarios señalaron a Carla Panini de hacer esta publicación con el único objetivo de promocionarse. Esto porque en cada foto puso su nombre de usuario enorme y en todas partes. Al momento en el que estas fotografías son publicadas en diferentes medios de comunicación, programas de televisión y redes sociales, por supuesto que lo primero que va a aparecer es el nombre de usuario del perfil de Carla Panini. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.